En las fotos de la fecha, ¿qué pasa? ¿O qué le pasa a Gastón César Arquero de Vélez? Entre semanas problemas con su compañero Pelegrino pegándole un bofetazo en la Copa Libertadores. Esta vez tuvo problemas con un alcanza pelotas que es cierto, demoraba la salida del arco del equipo de Liniers cuando el equipo de Ricardo Lavolpe estaba perdiendo el partido. Fuera de sí, esta vez le lanzó un pelotazo en la cara a ese alcanza pelotas un chico de 16 años. ¡Qué cosas de sí, Gastón! Están llamando a los médicos. Sí, sí, a la camilla, va directamente. No es para mí, está el sol. Viene de un encontronazo con otro compañero. A vos te agarro, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo te como, cuida vos? A ver, a ver si se escucha. Cuando punta el cinco palos, ¿a quién le decía eso, Gastón César? Me imagino que al chico de 16 años, no. A un compañero, a un colega de Belgrano de Córdoba. Y cuando salió se mostró los genitales. Por ese gesto, se le aplicó el código de faltas de la provincia de Córdoba por realizar esos ademanes a la hinchada local. Y no se fue con sus compañeros, se tuvo que ir así, de esta manera. Con un diálogo pecante con el periodista.